¿Cuáles son las posibilidades reales de que el Partido Revolucionario Institucional conserve la gubernatura en el 2015? En la medida como lo estamos logrando, que preservemos primero la unidad interna, la cohesión como partido, para estar todos y juntos en ese proyecto, es una primera medida importante que requiere de la voluntad de todos, de las regiones, de las corrientes, de los sectores, del territorio de todos. Segundo, la transparencia, nuestra oferta política y nuestra propuesta, nos estará mostrando frente a la sociedad como una oferta competitiva y lo estamos construyendo para que así sea. Nuestra organización interna, nuestras estructuras, es un trabajo que estamos haciendo fuerte. Se instaló el Consejo Político Estatal del PIL, que es nuestro órgano deliberativo, y órgano colegiado de discusión y de acuerdos, con la inclusión de todas las corrientes de pensamiento hacia el interior del partido y con una propuesta que tienen que hacer y que hay que escuchar de todos. Se nos cuestionó más por la inclusión que por algunas exclusiones. Tenemos una organización recientemente renovada de la Organización Femenil del Partido, lo mismo que de la Organización Femenil del Partido. Estamos instalando los consejos políticos municipales en cada una de las localidades del Estado y hay una serie de acciones que se han hecho en el territorio. Y estamos también en la gestión pública, en donde somos gobierno, buscando que los recursos de que se dispone, ojalá sean más de lo que se dispone, la gestión de nuestros legisladores federales es muy importante, por ejemplo, la del gobernador del Estado, la operatividad de nuestros presidentes municipales para entregarle a la gente lo que la gente espera, que son sus demandas nascentes. Esto incide en la elección. Todo este conjunto de cosas, como las estamos haciendo, sin calificarlas ahora, las estamos haciendo con el afán, con la meta y con el propósito de triunfar, de ganar. Las elecciones son competidas. Ciertamente ninguna elección es igual a la anterior. En este momento y en la competencia y con las condiciones y el entorno del día de hoy, somos un partido muy competitivo, con certeza de ganar, sin duda. Buenos gobiernos dan votos. ¿Cuál es la condición de San Luis Potosí? Es correcto. Cuando el gobierno actúa, el partido recibe. Tenemos en los gobiernos municipales, en el gobierno federal, un aliado del gobierno del Estado y un gobierno del Estado coordinado con la federación, haciendo un gran, gran esfuerzo. En cada localidad, en cada municipio, en cada región, hay drenajes, hay electrificaciones como nunca en comunidades hasta de 100 habitantes, hay alcantarillados, hay aguas potables, electrificaciones, ya lo dije, mejoramiento de caminos, hay una obra educativa, la estadística de la actuación del gobierno en todos sus niveles es que estamos entregando o restaurando tres espacios educativos por día, por día. Hay un trabajo muy importante en la salud, en la alimentación. Es decir, estamos hablando que la política social, que es la que la gente espera, sobre todo en las zonas más apartadas, ahí están los programas. Ahí está una calificación muy aceptable de la sociedad en la actuación del gobierno y como bien lo dices, buenos gobiernos nos dan votos y en eso se está trabajando. Ciertamente, hay espacios o zonas urbanas donde los recursos necesarios son insuficientes, no se ve. El esfuerzo que se hace, a veces solo lo observamos con las grandes obras de infraestructura, que son necesarias, son útiles, la sociedad los requiere, por supuesto. Pero lo primero, o más apremiante, sin que esto sustituya, lo segundo es que en el día a día la gente sienta en su alimentación, en sus servicios, en su empleo, en la seguridad, las condiciones para aprobar el ejercicio del gobierno. Y en este sentido, veamos las regiones, veamos los municipios, veamos las zonas marginadas y ahí está, ahí está la obra del gobierno federal, del gobierno, del estado y los ayuntamientos con toda la precariedad están haciendo un gran esfuerzo. Por ese mismo sentido, consideramos que el partido es hoy la mejor oferta. Perfecto. Juan, muchas gracias por la entrevista. Muchas gracias a la auditoria y a ustedes por la invitación.